Disculpe joven, ¿qué por qué te está pasando? Yo necesito un baño, no estoy orinando ¿Para qué baño? Claro, pero no para nosotros Pero, ¿y qué usted reclama la gente del metro? Oh, oh, yo te decreto Yo creo que todos necesitamos un baño en el metro También necesitamos asientos ¿También necesitamos asientos? Claro, mire hacia allá para que usted vea Esos espacios que hay allá, allá, y allá, y allá Que pueden poner asientos también Muchísimas gracias Baño, baño